Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida. Esta es tu lectura de marzo, tu lectura general en Despierta Tarot. Como todas las lecturas de mi canal, aplica su luna y ascendente en Scorpio, en tu signo, ¿bien? Por si te conoces esos otros signos de tu carta natal, para que puedas ver también esos videos en mi canal de Scorpio. Si no te lo sabes, no pasa nada, ¿bien? No pasa nada. ¿Qué vamos a ver acá? Como todas mis lecturas tienen, no todas, pero bueno, esta, la general, tiene la primera parte con este tarot de Osho, que va a ser bastante abstracta, intuitiva, directo al corazón, por decirlo así, o al alma, mejor dicho, en donde le vamos a preguntar a tus ángeles y a tus guías espirituales que te muestren a través de este oráculo, de este tarot, ¿qué procesos vas a estar viviendo durante este marzo? Quizás te van a salir algunos escenarios, quizás van a salir algunos consejos entre medio, todo, todo, yo te lo voy a ir diciendo, descuida, ¿bien? Y después ya empezamos con el tema de la estructura, con estas cartas que ya tengo bien ordenaditas acá, en donde yo voy a hacer las preguntas. Esa es la segunda parte. Primera parte va a ser, primera parte de la segunda parte va a ser trabajo, proyectos, dinero y amor para varios grupos, para los que están en pareja, para los que están solteros y para los que quieren saber sobre un ex. En esta lectura general, al final también voy a incluir el apartado para las exparejas, tal cual como lo hacía en los videos separados, pero ahora lo voy a hacer en esta misma lectura, ¿bien? Guau. Veamos. Ok. Scorpio es un mes intenso, bueno, como no eres Scorpio, tus meses siempre van a ser intensos. Entonces yo veo acá que hay algo interior que va a tomar preponderancia en tu mes y que tiene que ver, como lo dice bien, la primera carta con resguardar todo aquello que te haga sentir bien, que te sume, que aporte a tu plenitud interior y ahí tú sabes lo que significa para ti la plenitud interior. ¿Ok? Esto puede aplicar en cualquier ámbito, ya sea familiar, de trabajo, estudio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo veo acá que vas a aplicar eso de a veces guardarte, no entregarte tanto a quizás peticiones exteriores, otras personas, tanto proyecto. Es como que veo que vas a decir no, no, no. Yo me siento un poco cansada en algún momento o haciendo alguna actividad o estando en algún lugar o con alguien y prefiero mostrar una nueva faceta mía en donde yo me voy a priorizar a mí. Porque viste que a veces uno tiene que cumplir o dice que sí por compromiso. Entonces siento que vas a darte cuenta, puede ser que ya estés en esto, en este proceso que te nombro, de que hay cosas que realmente te tienden a drenar energéticamente. Y ahí se abre el abanico que la familia, que los hijos, que los amigos, que el estudio, que el trabajo, que el amor, que el sobrepeso o lo que sea. ¿Bien? O las compras. Entonces cualquier tipo de terapia, ¿bien? Aquí te van saliendo consejos que tú estés haciendo o cualquier cosa que sea como una terapia para ti, cualquier acto terapéutico en tu vida. Porque hay gente que dice, bueno, me pongo a tejer, me pongo a escribir, me pongo a no sé. Algo que me hace tan bien que es como una catarsis interior que me ayuda a recargar mi pila. Entonces acá siento que vas a tener que buscarte, y lo vas a hacer, no es que yo te lo digo, lo haces, sino que yo veo que lo vas a hacer. Buscarte espacios para ir recargando esa pila. Porque comprendes que si tú no te cuidas, o si te sobreexiges, o si sobrehaces este mes, a veces uno tiende a apagarse y decir, ay, no doy más, y ya no te queda otra que frenar. Entonces antes de que uno llegue a ese extremo, no veo que lo vayas a hacer ahora, es como esa cosa bien sabia de decir, bueno, voy a ir de a poco estructurando mi rutina en este marzo para no sentirme mal. Porque yo veo que después de este mes van a ir cambiando muchas cosas en tu vida. El escenario de vida va a ir cambiando. Ojo, yo sé que es una lectura grupal, pero para algunos puede ser una persona que ya no está. Para otros, una situación que ya no la tengo que enfrentar. Algo que se acabó, que se desgastó. Puede ser que terminé de estudiar, que me jubilé. Lo que sea, pero hay un cambio súper importante que viene desde marzo de ahí en adelante en tu vida. Y ahí tú tienes que tratar de identificar qué es. Porque puede ser que también tú sepas de lo que puedo estar hablando, esta cosa que va a ser un antes y un después de algo. Y que a lo mejor ese mismo hecho te esté haciendo sentir un poco agotada o agotado, Scorpio, si te identificas con lo masculino. Yo te digo que tranqui, tranquilidad. Y ahora, siguiendo todos estos consejitos que te dieron amorosamente tus guías, yo siento que vas a poder enfrentar esta nueva forma, ya sea de vida para algunos, repito, de vincularte, de pararte frente a la vida a un hecho que te trae la vida, que te regala. Es una nueva forma. Entonces, wow, es como una aventura. Así, un poquito de ojos cerrados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo sigue? Pero con tres puntos y con una expectación. No es algo que sea feo, malo. No, no. Es algo que tú vas a tener que empezar a llenar. Este que te digo, este cambio que viene. Este antes y después. Entonces, espera que pase marzo. Va a pasar algo que tú vas a decir, wow. ¿Y ahora? Pero así, con la emoción. Porque recuerda, tu primera carta es la plenitud. O sea, pueden pasar mil quinientas cosas, pero nada te va a sacar de ahí. Nada. ¿Bien? Así que bien. Bien, Scorpio. Vamos a lo concreto. Bajamos a la tierra. Voy a preguntar por tu economía, por tu trabajo, proyectos de este mes. Empezamos con el haz de varas, creatividad. Excelente carta para el ámbito que estamos mirando. Yo veo que todo lo que tenga que ver con tener ganas de hacer cosas, pero darte cuenta que a lo mejor tienes que empezar a hacer de a una y no de a diez a la vez. Creo que va a ser como un remesón. Interior que tú vas a ir sintiendo, Scorpio. No está malo. Está bueno. Porque puede ser que de repente, de la nada, te vengan muchas ideas. O que también tengas muchas cosas que hacer a la vez. Pero te recuerdo que no eres un pulpito. Y acá por eso tiene que ver mucho con este tema de no voy a o voy a decirle que no a lo que me puede estar agotando o tomando más energía o más tiempo del que yo quisiera o del que sé que debería darle a algo específico. En este caso, lo que es laboral, yo te digo, no tengas miedo. Si es que tienes que dejar algunos proyectos en pausa o decir, por ejemplo, no, este mes no puedo esto. Simplemente no puedo. Bien, porque creo que va a ser una sabia decisión. No se trata de abandonar, sino que se trata de ir optimizando el recurso tiempo e ir diciendo, bueno, voy a ir haciendo primero esto, después lo otro. Es como ordenarse un poquito, Scorpio. Es ser un poquito signo de tierra. Bien, todos tenemos esa energía adentro. Entonces, todo lo que va a ser el potencial de creatividad que traes, gestiónalo. Gestiónalo de una manera más fría. Bien, porque sí que lo podrías empezar a hacer todo, pero en orden. Bien, en orden. Perfecto. Ahí yo te voy a sacar un mensajito. Un mensaje para Scorpio respecto a su área laboral. Mira, si andas buscando respuestas, tienes que estudiar. Me aparece la energía del colegio, de volver a estudiar. Para algunos puede ser literal. Estudia o trabaja en un colegio. Puede ser un colegio nocturno. Hay gente que quiere estudiar algo. Pero tiene que ver con un centro de educación, donde tú vas a adquirir algo, un conocimiento. Bien, te dicen empápate de esto para que te ayude. Bien. Perfecto. Vamos a lo que es el amor. Amor para Scorpio, el sol, luna y ascendente. ¿Qué viene para ti si es que estás en pareja? Primer grupo. Voy a hacer tres grupos. Dos, pareja, solteros y ex. En pareja. ¿Qué viene para ustedes? Los que están en pareja. Dos de varas. La carta del coraje. Perfecto. Seis de oros. Ocho de pentáculos. Perdón, perdón, perdón. De bastos. Cuatro de bastos. Dos de oros. Bien. Yo siento que ustedes dos van a tener, como dice la primera carta, la valentía. El coraje de decir, bueno, vamos a tratar de que esto vaya ordenándose, de que esto vaya tomando una forma hacia adelante para convertirnos en un núcleo, en una tribu, en una familia. Yo no sé qué título tienen ustedes. Este es el sector para parejas. Puede ser noviazgo, puede ser estamos saliendo recién, puede ser ya somos marido, vivimos juntos, marido, mujer o como sea, ¿ves? No importa el título. Lo importante es que acá yo veo esa cosa de decir, podemos manejarlo, podemos hacerlo, podemos priorizar nuestro núcleo, nuestro hogar. Y si ya viven juntos o empieza a hablar en vivir juntos, creo que van a ponerle mucho empeño a la casa, al hogar físico, a dejarlo lindo, a invertir en él o en la casa. O en la casa, ¿bien? Yo siento que esto tiene una proyección hacia adelante, este vínculo que está muy lindo y que a pesar de comprender que quizás no es el amor como lo veíamos en las películas, que uno lloraba viendo esas escenas y le encantaba esos superdramas, pero todo pasional. No, la vida es tranquila, la vida es una decisión, la vida es un paso a paso lleno de idas y venidas. Y creo que hay una comprensión por eso. Y esa cosa del decidir, yo sigo acá, está muy lindo, te elijo, está lindo, ¿bien? Así que felicidad se ve acá, felicidad. Es como que están lográndolo, así yo lo diría, están lográndolo. Un mensaje para Scorpio en pareja. Lo importante es ir soltando el pasado si ustedes deciden seguir adelante, perdonar, sanar, ¿para qué? Para que en el presente se pueda manifestar más y más amor entre ustedes dos, Scorpio, ¿bien? Perfecto. Seguimos con el segundo grupo de solteros, que serían los que están... No, de vuelta. Seguimos con el segundo grupo de Scorpio, ahora sí, que son los que están solteros. Creo que di vuelta las palabras. Scorpio, mira cómo empiezas. Los amantes. Bueno, los amantes. El rey de oros. Escucho niños gritar a lo lejos. Diez de oros. Mira, tanto oro. Rey... Caballero de pentáculos. Ahora sí, me adelanté al rey. Rey de espadas. Y siete de oros. Tanto oro. Guau, Scorpio, yo te veo... Bueno, es la línea de los solteros. Pero créeme que yo veo que viene alguien. Y es alguien que no se va a querer ir. Es alguien que dice, yo vengo acá a divertirme contigo, pero no divertirme para hacerte sufrir, al contrario, para que nos divertamos, para que nos relajemos en la vida sin ninguna prisa, pero haciendo cosas concretas, visitando lugares, presentando a la familia a su momento y con proyección de decir, yo quiero seguir viéndote, yo quiero seguir en este vínculo, Scorpio. Yo siento que acá, este mes, empiezas, si dejas entrar a esta persona, empiezas a crear una relación seria, a largo plazo. Guau. Y está buena porque tengo la primera carta, la energía de los amantes, que quiere decir que, ojo, no importa la edad que ustedes tengan, quiere decir que hay un aire fresco acá entre ustedes dos. Yo veo abundancia entre medio. Puede ser una persona que guste mucho de regalar o de invitarte, o de, viste, de ser generosa. Y de tener sus cosas, de tener abundancia para sí misma, por su propio trabajo personal. Puede ser alguien que ya tenga familia, bien, para los que corresponda. A veces por la edad, viste, en la segunda parte de la vida, a veces la gente ya tiene familia, pero las personas más jóvenes que pueden estar viendo esto, es una persona que a lo mejor quiere hacerlo en algún momento también, ¿ok? Así que, Scorpio, felicidades, porque yo veo que acá, si ustedes deciden, bien, porque acá hay mucha cosa de decisión, de decir, tengo esto, yo no quiero jugar, quiero divertirme, pero estando contigo, quiero disfrutar la vida. Yo veo mucho cariño acá, muchísimo, bien. Y como te digo, muchas, como muchos lujos, en el sentido de, no lujos así como los super lujos de la vida, un jet, no. Yo veo como gustos más que lujos, como darte gustitos, mimos, disfrutar, tener instancias como de cariño en casa, ¿ves? Es como ir al lugar donde está la persona, viceversa. Está como, está como lindo, está como lindo. Bien, vamos a sacar de este otro mazo entonces para ver el mensajito. Acá, Scorpio, 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 Marzo, que viene alguien para ti. Vamos a ver qué te dice Los Ángeles. Ok, me habla de los factores religiosos, espirituales, de, creo que van a ser personas muy diferentes ustedes dos, pero obviamente no hay que dejar que esas diferencias sean separatistas, al contrario, que sean cosas que van a nutrir al otro y puedan usarlo como para juntarse. Así que no te sorprendas si es que realmente es una persona que tiene una posición más o menos opuesta en ti con respecto a algún tema en específico. Bien, yo veo que eso no va a ser un impedimento, al contrario, repito, que puede ser una nutrición para ustedes más adelante, más adelante sin duda. Ok, perfecto. Vamos al sector de Scorpio, ex pareja. Dejamos atrás, parejas y solteros. Vamos a pensar, piensa por favor en tu ex Scorpio, en el que tú quieras. Bien, yo por mientras voy aquí buscando la carta necesaria, en donde vamos a responder varias preguntas. Primero, ¿qué siente por ti esta persona? ¿Qué va a estar sintiendo durante este mes por ti, Scorpio, tu ex? La vamos a dejar ahí, listo. ¿Y qué va a estar pensando por ti, o de ti, o de ustedes este mes? Mira, tenemos el rey de copas y el rey de varas. ¡Guau! Agua y fuego, cómo no. Ya más adelante voy a sacar las cartas de él, qué va a hacer respecto a ti, ¿bien? Entonces, ¿qué siente por ti esta persona, rey de copas? Primero que todo, esconde, esconde y va a seguir escondiendo lo que siente por ti esta persona. Pero me están diciendo, me murmuran tus guías, que sin duda esta persona sigue sintiendo mucho cariño por ti y una sensación de que por destino ustedes se conocieron, de que todavía quedó algo pendiente, a pesar de que no están juntos ahora. Entonces, esta persona siento que busca información de ti, Scorpio, en redes sociales. De verdad que sí. Y puede ser que hasta pregunte por ahí, si es que conoce o tienen a alguien como en conjunto, en común. Creo que puede buscar información acerca de ti, pedir información acerca de ti. ¿Bien? Todavía te quiere. Esa persona cuando conecta mucho con lo que es la sensación de ese cariño que siente por ti, siento que se desbalancea su mundo interior. Creo que le provocas, tú no queriéndolo obviamente, pero tu cariño en su corazón le provoca como esa inestabilidad emocional. ¿Ok? Yo siento que esta persona, estamos mirando ahora lo que es su mente, arriba del corazón ahora su mente respecto a ti, respecto a ustedes. Yo veo que esta personita atesora mucho los momentos íntimos entre ustedes dos, esa conexión profundísima que se dio. Y creo que debe estar pensando de que tú ya tienes a alguien más, Scorpio. Ojo, sea o no sea así, esta persona creo que le da rabia pensarte en otros brazos, pensarte conectándote con alguien más, porque sabe la profundidad de conexión que se puede generar contigo, porque comprende que tú, Scorpio, tienes eso de poder llegar a lo más profundo del alma de la otra persona. Eso hiciste con este ex. Este ex lo sabe. Tengo mucha energía de Sagitario acá, tengo mucha energía, mira, de signos de aire y de signos también de agua. En realidad tenemos prácticamente todos los signos. Mira, acá tengo fuego, tierra no está tan presente, pero bueno. Pero bueno, ¿ok? Entonces, esta persona te cree ya súper feliz, súper conectada, viviendo a full, creando algo con alguien más. Y yo te puedo decir que esta persona tiende a esconder esto. Y creo que puede ser mucho por orgullo, puede ser mucho por quizás sentirse presionado por otras circunstancias de su vida a la cual les echa la culpa a este ex. No, es que por esto, por esto. ¿Cómo justificar el por qué no están ustedes juntos? Y repito, acá yo no estoy buscando quién hizo qué, el culpable. No, no, no. Eso no. Eso lo sabes tú, Scorpio. Pero creo que esta persona necesita volver a su eje. ¿Por qué? Porque el sentir ese cariño por ti adentro, en su corazón, pensarte en su mente, lo desbalancea. Y creo que debe ponerse mal genio. Esta persona creo que puede ser bastante irritable. ¿Sí? En su entorno. En su entorno. Bueno, yo no sé si tú tienes contacto con esta personita o no, pero te lo digo. Me aparece esa información ahí entre medio. Creo que incluso este ex ha hablado con alguien respecto a ti y creo que esa persona le ha dicho algo que no le gusta. Creo que este ex discute o discutió con alguien por ti. Algo le dijo. Que tu ex se exaltó, se enojó. Uy, wow. Así que, bueno, todavía estás firme ahí. Estás firme ahí, Scorpio. Vamos a ver si te busca, ¿ok? Acá vamos a hacer dos grupos simplemente para tratar de acotar, de ser un poquito más preciso, como es una lectura colectiva. Yo sé eso. Entonces, primer grupo vamos a hacer con contacto. ¿Qué va a hacer tu ex respecto a ti este mes? Y obviamente el segundo grupo, lógica, sin contacto. Bien, empezamos. Primer grupo. Entonces, ex de Scorpio con contacto. ¿Qué va a hacer respecto a ti? Aquí tenemos la prudencia. Perfecto. Siete de discos. Acá yo quiero ver si es que va a ser esa movida hacia ti, se va a acercar o algo. El ermitaño. El emperador. Mira, salieron dos. Las vamos a respetar. Y tengo que sacar una más para no dejar este cuento hasta ahí. Digo este cuento porque me va contando algo. Veamos. Wow. Yo creo que la primera carta ya viene cargada de todo lo que viene más adelante, lo que te están diciendo. Y tiene que ver con que hay tanto orgullo dentro de la energía de esta persona que prefiere cerrarse a lo que es la emoción. Esta persona sabe que muy adentro tiene ese instinto de querer protegerte, de quererte. Bien. Pero hay una prudencia interior que... Y esa voz interior que le dice... No es prudente ahora abrirte a buscar a Scorpio de otra manera, de una manera más directa, de no. No es el momento. Y siento que esta persona va a estar... Me muestra de aquí adelante. Me muestra como una proyección hacia adelante de que no te va a soltar. O sea, no se le pasa este mes. Todo esto que yo te dije adelante que tiene o que siente con respecto a ti. Y ese tema de pensarte con otra persona, sentir celos, eso va a seguir. Pero no va a ser nada. No lo veo moviéndose. Qué orgullo que hay acá. Muchísimo. Siento que esta persona se siente sola. Es como que le falta su partner, su compañera o compañero, lo que corresponda con respecto a ti, a ustedes. Pero así todo... Ojo, puede estar saliendo con otras personas, tener otra pareja, pero el corazón a las nuevas personas lo abre a medias. No conecta profundamente como contigo. Y eso le da rabia. Eso le da esa rabia que yo te digo que gritaba antes. Uf, ok. Ok. Un mensaje para Scorpio con contacto con su ex. Ok. Esta situación te dice ten fe, confía. Bueno, acá no me gusta dar esperanzas falsas ni nada. Pero los ángeles te están diciendo ten fe, confía. Vamos a ver más adelante entonces cómo se mueve esta energía amorosa que tienes con esta personita de tu pasado. Bien. Vamos al segundo grupo. Sin contacto. Terminaron. No se vieron más. Vamos a ver, Scorpio. La guerrera. Mira. La guerrera. Bien, arcano mayor. Deseo. Empezamos así. ¿Qué va a hacer este ex sin contacto respecto a ti, Scorpio? No sé por qué se me viene una energía de Leo. Se me vino un Leo a la mente. Y no leí Leo hoy día como para decir, bueno, se me quedó de un video anterior, ¿no? Entonces tenemos la guerrera, reina de Pentáculos, 10D, copas. Mira, de vuelta, la guerrera es el 8, la fuerza. Es el mismo arcano en diferentes mazos que tienen un poquitito de significación, un poco diferente en este otro mazo. Pero tiene que ver con eso. Ok, aquí hay orgullo, pero para regalar. Esta persona te quiere. Te quiere mucho. Se sintió en casa contigo. Se sintió conectado. Se sintió amado. Se sintió feliz esta persona. Deseada. Y viceversa. Pero sin embargo, es como que dice... Nuestros caminos ya se separaron. Ya se dividió. Que siga su camino. Yo sigo el mío. Y es como que aplica toda su fuerza de voluntad. Que ahí puede estar mezclada con todo el orgullo que salía por ahí arriba. El ego, esas cosas. Y no veo un movimiento directo. A ver. Déjame ver una cosa más. No, no veo un movimiento directo. Pero puede ser, como te dije, que esta persona veía o buscaba información tuya en redes sociales. Podría ser que a lo mejor notes bien. Porque te va a estar pensando en muchísimo. O sea, energéticamente es como que quiere acercarse. Pero no veo que lo concrete. Pero puede ser que se deje visible. Si es que te tenía bloqueada o tú bloqueaste. Es como que te vas a dar cuenta que ahora puedes ver información de él o de ella. De esta persona. Como para ver. A ver qué va a hacer Scorpio. Algo así podría pasar. Pero viste que no alcanza para que yo te diga. Sí, lo veo volviendo. Y declarándote toda esta pila de sentimientos. Pero potentes que tiene por ti. No lo hace. Prefiere tirarse a otros brazos. Y perdona que lo diga así. Prefiere buscar en otros lugares. O sea, o seguir haciendo eso. Ya sabe que no va a sentir esa plenitud que contigo. Pero sin embargo insiste en esa fórmula. Un poquito cabecita, ¿no? Podría ser. Creo que esta persona. Ha encontrado el modo de seguir adelante. Simplemente sintiendo este cariño. Este amor por ti. Está aprendiendo un poco a manejar. Un poco mucho diría yo. Su mundo emocional. Porque tal calidad de sentimientos acá. Y que no se acerque a hablar. O algo más directamente. Es curioso. Es curioso. Porque esta persona siente su alma conectada a ti. La sintió en su momento. Y todavía siente eso. Y se acuerda y lo siente más. Cada vez que compara. Que no puede conectar así con nadie más. ¿Lo sientes tú así, Scorpio? Scorpio. Sigo en contacto con este ex. Un mensajito. Para ti. Vale la pena esperar. Ok. Por algo te lo dijeron los ángeles. Ya sabes que no me gusta dar esperanzas. Pero te están diciendo. Tranquila. Espera. Bien. Los tiempos divinos están trabajando acá en tu vida amorosa. Con respecto a esta personita. Porque es raro que sintiendo todo esto. No haga la jugada. Y decida. Viste. Como bloquearse. Como dejar que el tiempo siga haciendo sus cosas. Creo que piensa que es algo maduro y serio hacer esto que está haciendo de no tender a aparecer frontalmente. Porque si lo viéramos energéticamente. Uf. Está ahí contigo. Al lado. Al lado, Scorpio. Ok. Ok. Ojo. Esta persona no está llorando. No anda sufriendo por los rincones. Aprendió a vivir con ese cariño que tiene por ti. Con esa conexión. Ok. Dejamos hasta acá. Porque si no puedo seguir leyendo toda la tarde. Te dejo un abrazo, Scorpio. Te dejo bendiciones. Mucha paz. Mucha alegría. Este mes. Organización. Acuérdate. Decirle que no. Aquello que te drena la energía. Bien. Porque yo sé que tú sabes decir que no. Pero puede ser que este mes hayan muchas peticiones. Entonces es como que. Ay. Como le digo que no. No. Diciendo no. Así de simple. Te dejo mi correo. Tarotdespierta. Arroba. Gmail.com Por si quieres una lectura profunda y privada, Scorpio. Bien. Te dejo mi Instagram. Tengo solamente una cuenta. Que la escribo acá abajo. Y no tengo Twitter. Facebook. Grupos de WhatsApp. O de Facebook. Nada de eso. Bien. Solamente este canal de YouTube. Un besito. Nos vemos.